Se está vendiendo bien. ¿En comparación de otros mánines? Y no, igual, igual, sí. ¿Y los precios? Y los precios no son muy pocos, aumentan un 20, un 25% más o menos. ¿Y qué más se venden? Y bueno, para los chicos lo que más llevan son las cañitas, los chasquibum. Tenemos bolsones armados, todo infantil para chicos y tenemos bolsones para adultos. ¿Cuál es el horario de trabajo de día 24 y 20? Y el 24 está horario corrido a partir de las 8 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche. El 31 está horario. ¿Qué opinas sobre que se dice en el Pensiones que se implementa una ley para que no se venda más piroteño? Bueno, a nosotros no nos conviene, pero si está bien supervisada por los adultos, para dar a los niños, siempre que estén los adultos supervisando, que no nos dejen solos, para piroteño. Bueno, y ahí tenemos ofertas infantiles de 10 pesos para niños y ahí tenemos bolsones para adultos de 30 a 40 pesos. ¿Qué es lo que viene la gente que te dice cuando vienes a comprar? ¿Qué es lo que buscan? Y bueno, siempre llevan surtidos, llevan para los niños y para los grandes ya llevan explosivos más grandes. Igual tenemos las tortas de luz y todo, que eso busca mucho la gente ahora. A compresión del año pasado, por este mismo tiempo, ¿se vendió más? No, igual, igual, está a la venta, sí, sí está viniendo igual. ¿Siempre dejan para último? Sí, siempre, el último día ahí cuando se llena. Yo creo que traten y aprovechamos de comprar estos días antes para que no tengan que hacer cola el 24. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!